Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a que arrancamos la tarde del día jueves 14 de diciembre de este 2017, que ya se va prácticamente, ya se pasó el año, que rápido se pasó este año, así que aquí estamos para compartir con ustedes esta horita, como lo hacemos todos los días, de lunes a viernes hasta la hora 19 y ya en la recta final, porque tenemos hoy, mañana y se terminó el ciclo 2017. Vamos a dejar como para que no se extrañen, pero quédense tranquilos porque en el 2018 venimos con todo a volver a estar en las tardes compartiendo con ustedes. Esta tarde va a ser la tercera temporada del 2018. ¿Cómo les va? Le empezamos a comentar cómo hacemos para comunicarnos entre usted y nosotros. Lo puede hacer a través del Facebook esta tarde 11, ahí puede dejar fotos, mensajes, saludos, lo que quiera. Tengo un problemita con la cucaracha, me está volviendo loco. Así que deje fotos, mensajes, lo que quiera esta tarde 11 es el Facebook, además de eso tenemos el Twitter, arroba esta tarde 11, donde puede dejar también mensajes, saludos, si está de acuerdo o no está de acuerdo, si quiere que estemos en el 2018, si no quiere que estemos, pero bueno, lo que quiera en arroba esta tarde 11. También tenemos el WhatsApp 2901-601782, ahí se saca la foto con el perro, con el gato, con su mujer, con su amante, con su suegra, con su suero, con quien quiera, se saca una selfie y la manda al 2901-601782, que es la vía de comunicación que tenemos también entre usted y nosotros. Por si eso fuera poco, tenemos en la página oficial www.canalonceuswaya.com.ar, ahí nos ven el lugar del mundo que esté ahora en vivo. Estamos saliendo para toda la provincia de Tierra del Fuego a través de los canales públicos y por supuesto, como le decía, a través de la página para el lugar del mundo en el cual se encuentra. Aquí estamos, arrancamos una tarde más, una tarde linda, otra vez un poco ventosa, de repente hay viento, de repente calma, pero una temperatura agradable. Arrancó muy fresca la mañana, ahora fue como que mejoró. Ahí está, decimos, hablamos del tiempo, ahí tenemos la ventanita que nos muestra, que está parcialmente nublado, pero se ve lindo, se ve lindo, no se mueven mucho las riendas, así que el viento se ha, el viento por ahí. ¿Cómo? Mostrame un poco más, Sergio, la ciudad, ¿se puede? Señor director, ¿puede hacerme un paneo? Ahí está. Sergio, a ver, quería ver la ciudad, me hiciste así. Mostrame la ciudad, despacito, lento, despacito, ahí va. Ah, mirá qué lindo, mirá qué lindo, hermosa la ciudad de Ushuaia. Este como esté, con sol, sin sol, lloviendo, nevando, como sea, la verdad que el lugar donde vivimos es una hermosura. Los colores que nos muestra la cámara aérea es impresionante. Ahí está, mirá, decimos todo, digamos, hasta las 2.45 llegamos, mirá, ahí ponemos las 2.45 porque tenemos algunos que por ahí tienen que mirar para ahí, para vigilar, para vigilar el lugar donde viven algunos. No va a ser cosa que esté entrando alguien en este momento. Bien, vamos a presentar el equipo, el equipo de Notables que tenemos todas las tardes acá. Nos quedan dos días solamente para compartir con ellos. Ella es una de las divas de la televisión Foguina, la número uno en la música, la número uno en las noticias internacionales y en todo lo que tenga que ver con los apps. ¿Cómo va a comer? Las apps. Las apps, ahí está. Ella es la diva de la televisión Foguina, lo confirmó este año, está en todos lados, aparece acá en el noticiero, por todos lados, ella es Cintia Galeano. ¿Cómo le va? Bien. Hoy con un peinado. Hoy me peinó Mario, otra vez, Manrea siempre me peina Mario. Pero hoy, bueno, estaba inspirada. ¿Qué peinado le hizo hoy? No sé, él me hizo una trencita. Ah, mirá una trenza, tiene una trenza. Muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias. ¿Todo tranquilo? Rápido. ¿Cómo la trata el jueves? Bien, muy bien. La verdad que bien y contenta porque, bueno. Porque terminamos mañana. Ya terminamos el programa y ya vienen las vacaciones y quién no está contenta. Sí, la verdad que sí. La agenda viene Navidad, viene la familia, viene estar todos juntos. A esta hora del año es importante tener un descanso. Bueno, gracias Cintia por venir nuevamente, la esperamos mañana. Vamos a presentar una parte no menos importante del programa. Él es un cariñito, es uno de los conductores número uno, uno de los locutores número uno, el que más curra con las fiestas que hay por todas las ciudades. Por eso está con nosotros, nuestro amigo, el compañero Exo. Nunca diga sobre Jimmy, como si no me equivoco. Bueno, María, ahí está. Amico. Tengo una buena para vos hoy, ¿eh? Buenas tardes, sí, estuve viendo, estuve viendo. Jimmy, mirá que lindo. Tiene una remera de Jimmy Hendrix, ¿y suena? Sí, suena Jimmy. Tengo una de Jimmy Hendrix también. El tío de la guitarra, que la prendía a fuego, él hacía danzar, hacía así con la guitarra. Él la prendía a fuego. Ay, tiene un aire, me hace, tiene un aire un camarón a poco que tenemos acá. ¿Qué? Jimmy Hendrix. Ay, no me sale de Jimmy Hendrix. No, usted no, usted no. ¿Cómo está Río Grande? ¿Cómo está Ushuaia? ¿Cómo estamos, chicos? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. ¿Qué onda? ¿Cómo terminamos hoy? Mañana es el último programa. ¿Se sacaron la ventana hoy? ¿Qué pasó? Sí, sí, la ventana. O no, sacamos la ventana, igual siguen entrando. No, esto me acosta, es loco. Ayer la cerramos y hoy otra vez la abrieron. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos teniendo problemas de seguridad. La inseguridad llegó a Canal 11. Está entrando la gente. La Televisión Pública fue bien. No, Canal 11. Bien. Hoy estoy muy contento, muy contento. Hoy estamos muy felices. ¿Por qué? Estoy contento. Como dice Cintia, nos queda un día solamente y aparte que hoy nos vino a visitar mi nieta, que hacía mucho tiempo. Ahí está la nieta. Así que está Emilia ahí visitándonos con su padre, con mi hijo. Muy bien. Así que muy contento, muy contento que esté acá con nosotros, compartiendo esta tarde un ratito con nosotros. Así que... ¿Cuánto tiene tu nieta? Ahí está, está saludando esa belleza. ¿Cinco años tienes? Mi nieta y el otro, Pajo Verano, mi hijo. Bien, arrancamos. ¿Cinco años tienes la tuya, la tuñetita? ¿Cinco? ¿Cinco tienes? Cinco años. Cinco años, sí, cinco años. Así como la veis. No lo vamos a... Nunca le den un micrófono porque nos quita el laburo. Así que... Bueno, estaría la buena, digamos. Bueno, cuéntenme, ¿cómo están para hoy? ¿Qué tienen? Díganme que por ser los dos últimos días me van a sorprender. Con cosas muy lindas, muy buenas, muy interesantes y muy importantes para la gente. Emotivas. ¿Tiernas? Tiernas, emotivas, ricas. A esta altura del año no me vengan con cosas emotivas porque estoy... Te vengo con una emotiva. Estás sensible. Mirá. Cada vez más maricones. Con una emotiva y con una para relajarse. Bien, ¿quién arranca hoy? Primero te voy a tirar la primera. ¿Quién es la que arranca hoy? A ver. Emotiva. Emotiva la primera. ¿Arranca o no arranca? Arrancamos. Te voy a contar una señora, una chica, una mujer, que trabaja en la universidad en Estados Unidos y ella además de ser consejera hace unas obras de artes preciosas con las hojas de otoño que caen de los árboles en la universidad. Claro, en vez de estar tiradas ahí nomás, se pongan plaza que es lo que es. Dice que ella crea hermosos diseños con las hojas de los árboles que caen en otoño y, bueno, aprecia la hermosura de la vida. En las cosas sencillas de la vida, ella se toma el trabajito de agarrar sus herramientas para trabajar de esta forma. Mirá las cosas lindas que hace. Mirá. Ella es Joana Hendrix. Como el parque de acá del canal. Sería un artataque eso, ¿no? No, no hay que ver, ¿no? Es parecido acá del canal. Sí, cuando corten el pasto acá en el canal... No, no piense de vuelta, por favor. Perdón, me equivoqué en un dato. Ella es de... Mirá qué bueno ese. Ella es consejera del campus de la Universidad Estatal de Sacramento. Perdón, me había equivocado. Y, bueno, dice que ella barre las hojas que se desprenden de los árboles que están plantados dentro de la universidad y hace algunas figuras espiral, o sea, espiraladas, laberintos, fractales y combinaciones geométricas. Muy bueno. Así que dice que su barrido no es simple, sino que es dirigido de alguna forma con algunas técnicas físicas, por así decirlo. ¿Esto dónde es? Esto es en Sacramento. Yo después le voy a contar y le voy a mostrar que no solo en Sacramento se hace esto. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Dónde vas a hacer? Hay en otros lugares que se hace. Pero yo se lo voy a mostrar. Usted tranquilo, tranquilo. Yo también los voy a sorprender. ¡Exo Santa María! Es un... Así que es precioso. ¡Momento! ¡Atención! Ahí está, mirá. Ahí está el nuestro, mirá. Ese sería nuestro. ¿Pero dónde es eso? Nuestra versión de... Chicos, cualquiera. Les acabo de mostrar una cosa re linda y me muestran esto. ¿Qué, vos decís, que es feo lo que estamos mostrando? Ahora sí, mirá. Ahí va queriendo, ahí va queriendo, adelante. Atrás habría que hacer un poquito de trabajo. Ahí está mi bolsita, ahí está estacionado. ¡Ey, no estaba ahí estacionado! Por favor, mantengamos la compostura. Mostrá un poquito más de las hojas. Yo quiero llegar a los 1018 y poder... Mirá, mirá las cosas lindas. Volver a la pantalla. ¿Por qué no hacemos estas cosas, chicos? ¿Sabes qué? Bueno, Cintia, traigan una... No, yo estoy apodado ahora. Traigan la apodada en la tijera. Así es el que bailamos. Pare, 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 pare todo. Dejen de tomar mate, señora, escuchen. Cintia quiere hacer eso acá. Vamos a hacer una cosa. El sábado la convocamos junto a Aguirre. Cortan el pasto y hacen esto. Y hacen este arte atalto. ¡Vamos! ¡Vamos! Chicos, quiero la foto. Quiero que me manden la foto porque ya no voy a estar. Yo ya no voy a estar. Porque ya no va a estar. Bueno, atención, señoras y señores. Antes de presentar la noticia, les voy a presentar. Ya el video solo va a hablar, se va a escuchar, se va a mirar. A ver. Por sí, sí. Por sí, sí. Por sí, sí. Por sí, sí. Adela. Estoy dedicado, chicos. Me está haciendo rique. Estás dedicado. Estoy en el aire. Un ciladral mentira. A ver. Volvieron los supercampeones. Mirá. Escucha. No, cómo se ha quedado dicho. Supercampeones. Mirá esa pelota. ¿Te acordás de estos dibujitos? Prestá atención a esto. Mirá. Media hora para llegar a patear esa pelota tardada. Impresionante. La calentura que te hacían agarrar. ¿Cuánto vas a patear y vas a meter el gol? Pero mirá, pará, pará. Mirá, mirá. Vos seguí bien. Ah, nos olvidamos. Les pones unas preguntas. Sí, la verdad que... Bueno, este supercampeón está bueno. También había otros dibujitos para nenas. Para nenas también de dibujitos chinos, ¿no? Sí. Había de todo. Sí, sí, había de todo. Ahí está. Hablemos. ¿Cómo eran los hermanos? ¿Cómo se llamaban los hermanos? Corioto. 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 Los hermanos Corioto. Steve era el enemigo, digamos, de Oliverato. A ver, te voy a pedir un favor para el 2018. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Qué? Si vas a estar con nosotros en el 2018 y vas a presentar una nota, tenete memorizados los nombres. Ahí están los hermanos Corioto. Bueno, no tengo memorizados. Hoy ni... ¿El arquero cómo se llamaba? Pérez. Pérez. Ahí está Pérez. El Pérez del New P. Bueno, escuchá. Tras 16 años de ausencia de la pantalla, chica, vuelven los supercampeones con un objetivo único que es el de acompañar a lo que sería la... Ahí está el staff. Ahí está Pérez. No, sí, sí. ¿Eh? Pérez. ¿El casting? Pérez Parobel. ¿La producción del canal? Sí, sí. Vuelve otro... Son los supercampeones, señoras y señores. Vuelve Oliverato. Vuelve el capitán del equipo. ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Son estos dibujitos animales en el que tardaban, por ejemplo, se hicieron varios estudios científicos universitarios que sacaban el promedio de, por ejemplo, cuánto tardaban en recorrer la cancha. ¿Viste cuando iban corriendo con la pelota y se la pasaba al equipo hasta llegar al arco? Tres capítulos y medio tardaban para llegar al arco. O, por ejemplo, para patear o un tiro libre o el arquero cuando la atajaba. No sé quién es ese es el de campera. ¿Viste que aparece ahí más grande? ¿El de campera? El de todos. No sé qué. Pero bueno. Sí, qué bueno. ¿Y por qué canales vienen? No, acá no llega. Por internet lo vas a ver. Ah, en internet. Sí, la verdad que hay mucha gente que... Para escuchar esto, la noticia de todo esto es que van a integrar nuevos personajes. Los supercampeones van a interactuar con Messi y con Cristiano Ronaldo, entre otras grandes estrellas del fútbol mundial. Muy bien. También estaría Carlitos Tevez. Carlitos Tevez, mirá. ¿Y Ramón? Porque Carlitos Tevez está jugando en Chile. Ramón, el productor, no, no. No entra en la serie. Ramón, ahí está. Ahí está la versión de Ramón, versión japonesa. Chicos, ¿le pueden cerrar el micrófono a Cintia mientras está dando la noticia a Exo, por favor? Bien. Excelente la noticia. Muy bueno. Ahí está. Bueno, los supercampeones, Ramón. Me deja muy contento. Te cambié la vida. Me cambiaste la vida. Me cambiaste el 2018. El 2018 ya lo miro de otra manera. Estará dentro de la programación de la televisión. Obvio, ahí seguro. Los supercampeones. ¿Lo pasamos para acá, para acá? Para acá, para acá. Si lo pasamos para acá, para acá. Para acá, para acá. Bien. Bien. Muy buena la noticia. Bueno, ahí está. Muy lindo. Cintia Galeano, otra noticia. Ahora te voy a traer otra noticia. Esta no es tan emotiva como la de las hojitas de otoño. La primera fue la emotiva. Claro. Las hojas de otoño, lo que se hace en esta... ¿Qué tiene de emotivo eso? Las cosas lindas de la vida. Bueno, romántico, emotivo. Las cosas lindas que se ponen a hacer con las cosas simples de la vida. Con la naturaleza. No entiendes nada. Vos no sabés nada. Escuchá, te traigo ahora para el relax de estas vacaciones, te traigo un nuevo sofá. Se llama Daydreamer. ¿Cómo? Daydreamer. Daydreamer. Es un sofá único, hecho con pelotitas, así como con guata, digamos. Por así decirlo. Hechas guata, la guatita, lo que le metés adentro de los almohones. El relleno. No, no es de Chile, Soto. No, es guata. No es de Chile. ¿Guata se llama, chicos? ¿Cómo es? ¿Vellón? ¿Vellón? ¿Cómo le tienen? ¿Vellón es de Chile? ¿Vellón? Bueno, el vellón. El vellón que le ponen adentro de los... El relleno. Sí, vellón. Dice el diseñador taiwanés, Chen Tsung Feng. Chen Tsung Feng. Y bueno, ¿cómo se llama? Decíle vos. Chen Tsung Feng. Chen Tsung Fung. ¡Cállate! No hay que ver. Bueno, este joven diseñador taiwanés acaba de presentar la última creación. Él es un diseñador innovador, ahí, por así decirlo, en Taiwán, donde ya tiene una página. Es un tío muy jovencito. Y ya diseña muchísimas cosas, muchísimos muebles. Es que bueno. Es una página. Muchísimos muebles. Y además, bueno, sacó este nuevo sofá que al parecer, mirá, tenés para dormir, para sentarte. Pero no entendiste todavía el objetivo. ¿Cuál es el sillón? ¿Descansar? Ese, el daydreamer. Sí, descansar. Mirá, hasta tres personas. Mirá, según como vos lo pongas... No pasas como las que hacías antes de casarte. Terminá roto. Terminá roto. Bueno, dice que es un sillón inspirado en los sueños y como veíamos, se parecen las nubes. Mirá qué lindo. A las nubes de nuestra infancia. Tienes forma de nube. Entendiste, es como una nube. ¿Estás pensando qué se parece a la nube? Así que dice que el sofá daydreamer devuelve la fantasía de nuestra infancia y nos permite soñar y volar con la imaginación de una manera muy cómoda. Está buena. Qué tierno. ¿Qué tal acá con unos daydreamers? Claro, ¿vas a la casa de alguien? Ah, con unos daydreamers. Y eso si suena así, ¿no te hagan ganas de tirar? Mirá. En la escenografía acá nos tiramos todos. Mirá qué lindo que es, está buenísimo. Chicos, vamos a dar una cosa. Seguramente el año que viene tendremos los daydreamers. Obvio. Ya no vamos a tener esto. Nos vamos a contactar con el diseñador. No, no empiece de vuelta. Creo que sí. Nos vamos a comunicar con el diseñador para que nos traiga esto. Que nos tiren un montón de pelota acá y nos tiramos arriba. Sheldon Feng. Sheldon Feng. Sí, sí, el grichito. Nos vamos a llamar para ahí. Bien, buenísimo. La verdad que... Está lindo esos sillones así de forma de nuevo. Es muy bueno. Bien. Gracias, Cintia. Gracias por todo. Vamos con más retro vintage y más cosas que te emocionan. Y algunos la tuvimos de chiquito. ¿Esta iba a emocionar? Esta te va a emocionar, Claudio. Ahora te va a traer algo. ¿Vos alguna vez tuviste consola de videojuegos? ¿Cómo? Consola de videojuegos. ¿Tuviste cuál? Sí. La primera que tuve yo, la que decía que en Australia cuando yo tenía los... La Comodora es 64. La Game Boy. La Game Boy tuviste. Te presento la Game Boy Classic. La Nintendo. La evolución de la... Claro, la Nintendo. Bueno, esta es la versión... Super Mario. La versión chiquita, la versión portátil, digamos, de la Nintendo. La Game Boy Classic podría ser la próxima retro consola de Nintendo. Que le está yendo, que le está yendo muy bien con la puesta de la nostalgia. Esos eran los cartuchos viejos del jueguito que se ponían. Ahí está. La NES Classic, como la Super NES Classic, se han convertido en dos productos estrellas de la firma cuando se han puesto a la venta. Apenas salieron a la venta y dijeron, bueno, se fue una prueba de 100 stock. Nostock de 100 Game Boy. Ahí está. Ese es el game. Y se vendieron en el día. En 10 minutos. Sí, en 10 minutos, claro. En 10 minutos lo liquidaron. Dijeron, bueno, tiene que salir de vuelta. Basta de juego tridimensional. Basta de lentes virtuales que te pones. Basta de estar bailando ahí solo. Volvemos. Vuelve. Ahí está. Mirá esos juegos. Qué lindo. Mirá esos juegos cuando no eran así monocromáticos. Qué bueno. Que no tenían profundidad, no eran 3D. ¿Te acordás de esos juegos? Bueno, vuelve la Game Boy Classic de Nintendo, señoras y señores. Y como así también vuelve la banda retro en todo sentido. Vuelve los celulares también. Las cámaras fotográficas. Las cámaras fotográficas, los televisores. Qué bueno, eh. Hoy como que viniste con tu lado. Vindas. Claro, volviste a tu niñez, viniste con los supercampeones. Con mi niñez. Yo veía mucho. El Tetris. El Tetris. Mirá, ahí tienes el Tetris. Los caballeros del Zodíaco. Pero me perdí la última capilla final. Esa es la que iban, los palos iban cayendo y se iban acomodando. Este es el de los palos. Como acá. Este es el del Tetris. Acá no son palos, son barriletes. Ahí está la Super Nintendo. Yo esa la tuve, la Super Nintendo. Mirá. ¿Se acomodan? Sí, sí. ¿Te acordás del Arcanoi? Oh, mirá. ¿Cómo no me voy a acordar? La barrita esa. Tenía los cositos buenos. Ahí está, mirá. Es buenísimo. El Arcanoi. El Arcanoi. Y el Tetris era ruso. Sí. Bueno, pará, pará, pará. Yo hago una pregunta. Yo hago una pregunta. Pregunta así, dale. Claudio. Sí. Si él vino vintage, yo entonces ¿con qué vine? ¿Le podés decir? Viniste al cuete vos. Y era. Una onda milenial, una onda así nueva, una onda new wave. Vos sos actual, vos sos la niña del turno. Renuncio. Vos sos actual. Chicos, redondiemos, vamos a ir buscando el momento de sacar. Bueno, no te dije el valor de esto. Ah, te pregunté, ¿cuánto vale? 150 dólares. ¿150 dólares? ¿Dónde plata es esto? ¿2500 pesos? ¿3000 pesos? Por ahí, anda por ahí. ¿Pediste alguna? No, todavía no. Si no hay más. Si se terminaba en 10 minutos, va a pedir. ¿No hay más? Che, bueno. ¿Le parece que le vayamos haciendo el selfie? Cuidado el que te va acá. Por favor. Volví a romper el celular, tengo otro celular. No me lo rompan, ¿eh? ¿Ya está? No me lo le chuse. No me lo le chuse. Parámonos, 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 parámonos. Nos colamos, vive. De cada una de las provincias de la Argentina. Es por la competencia a nivel mundial. Está aquí con nosotros invitados especiales sobre este nuevo alfile que se va a estar realizando este domingo aquí en la ciudad de Ushuaia. Además viene Paroba, no quiero ver a Paroba, te puedo quitar. Y está la Miss Mundo Saliente, ¿no? La Miss Mundo Saliente, la del año pasado. Claro. Saliente, gordo. Es así. Claro, está acá con nosotros. Y Iván ahí con nosotros que nos va a estar visitando y va a estar tratando con nosotros también. Felicitación y un saludo grande para Polito Penicis, nuestro compañero campeón del rojo. Ah, muy bien. Saludamos a todos los independientes campeones ayer, entre ellos también a Alcóndor. 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 Imaginate, con la alegría que lo caracteriza. Feliz. Feliz Fernandino, ¿no? También, o sea, de raci. Nos vamos a un corte. No se muevan de ahí porque venimos en un ratito nada más porque tenemos mucho para compartir con ustedes en vivo para toda la provincia de Tierra del Fuego. No se vayan, saben. Vayan. Si la ves, dile que la he venido a buscar. Si la ves, la reconoces. Cuando se pone a bailar, cuando ella toma de más. Cuando se pone a bailar, cuando ella toma de más.